¡Hola peladictos! Bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo ni más ni menos que un dron, un dispositivo que es una de las cosas que me hacía falta poderlo enseñar en mi canal de YouTube. Ya sabéis que al final estamos hablando de un canal de tecnología donde intento conseguir todo tipo de productos tecnológicos para poderoslo enseñar. Por lo tanto, era uno de los dispositivos que tenía ganas de poderlo probar ya que no había podido probar ninguno. Me he metido en AliExpress y he intentado buscar uno de los drones en calidad-precio de los más ajustados y me he encontrado con este modelo. Concretamente es el V168 Pro Max que os dejaré por supuesto aquí abajo en la descripción tanto el enlace para poder comprar este dron como también códigos de descuento de AliExpress para que os haga más barato a vosotros. Por lo tanto, vamos a hacer el unboxing y os enseño todas las funciones que ofrece este dron y si este dron es recomendable comprarlo por este precio. Por lo tanto, hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos con el dron, el V168 Pro Max. Deciros que me ha costado 85€. Esto por supuesto podrá ir variando dependiendo del momento en el que lo compréis, pero suele rondar ese precio. Como veis en este caso está plegado de color negro, solamente vamos a tener un color para elegir y también lo vamos a poder desplegar. Las dimensiones de este dron plegado serían de 18 x 12,5 x 7 cm y abierto serían de 36 x 34 x 7 cm. En cuanto al peso, estaríamos hablando de un peso de 270 gramos, por lo tanto, estamos ante un dron que no es ni de los más pequeños ni de los más grandes. El tema de la calidad de construcción al final es totalmente de plástico. Vamos a tener cuatro hélices con dos aspas en cada una de ellas que nos permitiría poder volar con una buena estabilidad. Si nos fijamos en la parte superior de este dron, como veis, sobresale este sensor. Es un sensor de obstáculos que nos permitiría poder evitar, por ejemplo, ramas o cualquier obstáculo que no veamos en ese momento lo pueda detectar y de esa forma no se dé. Vamos a tener también LED en la parte delantera y en la parte de atrás que nos permitiría indicarnos si está encendido o apagado. También vamos a tener por la parte de atrás una batería extraíble que la vamos a poder sacar para poderlo cargar. Y luego, si nos fijamos en la parte de las cámaras, vamos a tener una cámara en la parte delantera. Una cámara que vamos a poder girar dependiendo si queremos grabar adelante o abajo, ya que podrá girar 90 grados. Y por último, también tendremos esta camarita que tendríamos aquí en la parte inferior. Luego, por el tema de la parte superior, vamos a tener botón de encendido y poquita cosa más. Como veis, tampoco tiene mucho secreto este drone. Es bastante sencillo de entender. Y otra de las cosas interesantes que tiene este drone es que tenemos GPS, que luego os contaré un poquito más. Como veis, este sería el mando que tendríamos para nuestro drone. Un mando en color negro también, en el cual, como veis, va a ser bastante chiquitito. Vamos a tener también estos pliegues que nos permitiría poder controlar mejor con el mando. En mi caso, yo me gusta más cogerlo de esta forma, ya que creo que es más cómodo en mi caso. Y como veis, vamos a tener dos joystick, uno en cada lado. Uno nos permitiría poder tanto subir y bajar nuestro drone. También nos permitiría poder rotar hacia izquierda y hacia derecha. Y el joystick derecho lo que nos permitiría sería poder ir hacia adelante y hacia detrás, izquierda y derecha. Luego también vamos a tener controles en la parte inferior, en el cual vamos a poder encender nuestro drone. Vamos a poder activar el GPS. También vamos a poder hacer la calibración inicial, que solamente la vamos a tener que hacer una sola vez. En el cual vamos a tener que girar nuestro drone de un sentido y de otro, ya que al final vamos a tener giroscopio. Y de esa forma se calibre. También vamos a tener este botón que permitiría activar las hélices antes de hacerlo despegar. Y luego por la parte de atrás también vamos a tener más controles. Vamos a tener este botón que nos permitiría tanto aumentar como disminuir la velocidad de nuestro drone. Luego tendríamos el botón para poder aterrizar de forma automática nuestro drone. Y también tendríamos una ruleta que nos permitiría poder mover la cámara delantera en 90 grados. Y de esa forma poder grabar tanto adelante como en la parte inferior. Como veis, estos son todos los botones que tendríamos en este mando. Y por último tendríamos este soporte de smartphone que nos permitiría ver todo lo que está grabando nuestro drone. Por último también tendríamos en la parte inferior la conexión. Una conexión micro USB al igual que la del drone. Creo que al final es una conexión un poco antigua. Pero al final por el precio que estamos hablando que es de 85€. Al final este tipo de cosas es normal encontrarlos en este tipo de dispositivos. Aparte del estuche que tendríamos con este drone. Aparte también nos trae esta bolsita en el cual incorpora dos cables de carga. Y también un par de hélices por si se nos rompe. La verdad que esto viene genial ya que mi primer vuelo que he hecho con este drone. Lo primero que he hecho es chocarme con el árbol que tengo en mi casa. Y cayó directamente al suelo. Por suerte al final este drone es bastante resistente. Al final tuvo una caída de 2 metros de altura. Por lo tanto es una caída bastante importante. Y de verdad que no le pasó nada. Pero en el caso de que os pase y se rompa una de las hélices. Vais a tener recambios. Ahora vamos a hablar sobre las especificaciones que vamos a tener con este V168 Pro Max. Deciros que vamos a tener una batería extraíble de 2000 mAh. Que nos va a dar una autonomía de 22 minutos. En mi caso creo que es bastante corta. Aunque he estado investigando un poco la autonomía de muchos de los drones. Y suelen estar entre 20 y una hora y media de uso. Por lo tanto es una autonomía un poco escasa. Pero tampoco es tan mala. Si hablamos ahora sobre las cámaras. Aquí tengo que decir varios detalles que por ejemplo en la descripción de este modelo indican. Pero luego no son verdad. Estamos hablando de una cámara delantera que en principio dice que es 2K. En mi opinión diría que sería aproximadamente 720-1080. Si lo metemos en un ordenador nos indicaría que es 1080. Pero al final la calidad de imagen es un poquito escasa. Aunque he de deciros que como sigo comentando por el precio que tiene. Nos permitiría poder hacer un vídeo bastante bueno. En cuanto al focal que vamos a tener con esta cámara. Va a ser de 2,5. Permitiendonos también tener una grabación de vídeo con bastante iluminosidad. En cuanto a la cámara que tendríamos en la parte inferior. No tengo datos sobre esta cámara. Pero he de deciros que es una cámara bastante mala. He estado probándola y se ve que es de muy mala calidad. Al final da una resolución que tendríamos suerte si llega a 240 píxeles. Creo que es al final una cámara que no vamos a utilizar muchos de nosotros. Pero he de deciros que la cámara delantera hace su función. Sobre la conexión que vamos a tener con este dispositivo. Deciros que vamos a tener conexión wifi. Que nos permitiría poder enlazar nuestro dispositivo móvil al drone mediante wifi. De esta forma tener mayor conexión. Aparte del GPS que como os había comentado. Este drone nos permitiría utilizar su propio GPS. También deciros que nos permitiría poder tener una distancia de vuelo de 3 kilómetros. Que creo que está realmente bien para este tipo de drone. Si hablamos ahora sobre la aplicación que vamos a tener con este drone. Sería esta que tendríamos aquí. Se llama HFUN Pro. Y en el cual a la hora de entrar nos indicaría que se conectaría con nuestro drone. Por supuesto sería mediante conexión wifi. Y cuando ya nos hayamos conectado. Como veis tendríamos todos estos controles. En el cual yo lo he estado probando durante varios días. Y he de deciros que va realmente bien el drone. Como os había comentado al principio. Tuve un pequeño problemilla a la hora de utilizarlo por primera vez. Ya que al final tienes que coger cierta soltura con los drones. Ya que no es tan sencillo controlarlos. Siempre os recomiendo hacerlo en un sitio donde tengáis mucho espacio para poderlo probar. Y en un par de veces le vais a pillar el truco fácilmente. También deciros que lo he probado en un día con un poco de viento. También va a tener buena estabilidad. Aunque en la parte del vídeo sí que veamos ciertos movimientos a la hora de grabar. En el caso de que grabemos en estático. Significaría que el drone se quedaría totalmente quieto. O incluso queramos rotar el drone. Las grabaciones serían muy estables. En el caso de que queráis hacer una grabación en movimiento. Ahí ya se empezará a ver que tenemos una cámara sin estabilización. Otro de los datos interesantes que vamos a tener con este V168. Es que vamos a tener tres funciones interesantes que le he podido sacar a este drone. Una de ellas sería Zoom 50. Que nos permitiría por ejemplo en el caso de que subamos el drone lo más alto posible. Podamos hacer grabaciones con un Zoom de 50. Y de esa forma poder grabar altas distancias. También vamos a tener la opción de modo seguimiento de persona. Y modo seguimiento de mano. He de deciros que estas dos funciones las he estado probando varias veces. La de seguimiento de persona sí que la he podido probar y funciona. Algunas veces sí, otras veces no. Y cuando he conseguido que funcione te detecta el cuerpo. Y lo único que tendríamos que hacer sería cuando nos movamos de un sitio a otro. El drone nos seguiría detrás nuestra. En el segundo caso de seguimiento de mano. Yo lo he intentado probar y no me ha funcionado ninguna de las veces. Bueno pues esta ha sido la review de este drone. El V168 Pro Max. Un drone que nos permitiría poder disfrutar de esa experiencia. De poder volar este tipo de drones. Poder hacer grabaciones en pleno vuelo. Y por supuesto sin gastarse mucho dinero. También deciros que gracias a los códigos de descuento. Que os dejaré aquí abajo en la descripción. Os costará incluso más barato. Y por supuesto ya sabéis si os ha gustado este vídeo. Dadme un gran like. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.